Después de la suspensión de dos veces el juicio en contra de uno de los supuestos involucrados de la muerte del ciudadano Emilio López, hecho ocurrido en diciembre del 2014, llegó a su final, el cual por medio de un jurado de conciencia se le dio el fallo de no culpabilidad al ciudadano Francisco Ramírez Flores, impugnándolo de los cargos de asesinato y daños agravados en perjuicio de Bayardo García. El honorable tribunal de jurado, después de haber examinado la presente causa, declara que Francisco Javier Ramírez Flores es no culpable por la condición de los hechos justificados en esta causa. De acuerdo a lo que establece la ley, la adicción del veredicto emitido por jurado, ellos dijeron que no es culpable. No es culpable, señor. El efecto del mismo es que se restablecen los derechos de los ciudadanos asesinados. Familiares del ciudadano asesinado no podían creer la decisión que tomaron los jueces de conciencia en darle la libertad al joven Francisco Ramírez, ya que según el abogado acusador existían pruebas suficientes para que este sujeto hubiese sido condenado por los delitos que se le acusaron. Quiero darle las gracias a los honorables jurados que no pudieron hacer justicia, pero aquí ante los ojos de nosotros y ante los ojos de todo el pueblo, Francisco es el asesino de mi padre. La prueba que se presentó en juicio oral y público, todos fuimos testigos, todo el pueblo de Huaco lo vio, ustedes como medio de comunicación, vieron la prueba que desfiló en juicio oral y público. ¿Cree usted que habían suficiado? ¡Que no mató a ningún perro, fue a una persona, a un hombre travesador! Desde el departamento de Huaco, con información de Axel Uete, en Crónica TN8 les informó Ariel Mena.